Es importante que sepas que CONAPE no solo financia carreras en universidades públicas o privadas, también puedes obtener financiamiento para una carrera en un instituto para universitario en Costa Rica. Puede ser público o privado, eso sí, tiene que estar avalado por el Consejo Superior de Educación. Incluso te ofrecemos la oportunidad de financiar una carrera técnica completa del Instituto Nacional de Aprendizaje, el INAH. O si querés, puedes estudiar en una universidad de otro país. Si quieres conocer cuál es Universidad de Financia CONAPE, ingresá al enlace que te colocaremos debajo de este video.